Luis Díaz ha debutado oficialmente con el Liverpool ingresando al cambio al minuto 58 de esta manera se convierte en el primer colombiano en vestir la camiseta de Liverpool en toda su historia el Liverpool disputó su encuentro de la FA Cup en Anfield ante el Cardiff equipo de la segunda división inglesa después de un primer tiempo sin goles los de club no quisieron complicarse más y empezaron a sentenciar Diogo Jota marcó el primer tanto al minuto 53 con un cabezazo con un gol arriba club hacía debutar a su fichaje más reciente el colombiano Luis Díaz ingresó al minuto 58 en reemplazo de Curtis Jones con 10 minutos en el campo Díaz presionó y robó este balón en el área del Cardiff que terminó con el segundo gol de Liverpool con Minamino como protagonista del tanto los de Anfield sellaban la victoria con este tanto de Harvey Elliot al minuto 76 el Cardiff marcaría el tanto del descuento al minuto 80 con tanto de Rubin Colvin de esta manera el Liverpool de club avanza en la siguiente ronda de la FA Cup sin mayor problema y con el debut de Luis Díaz que dejó buenos momentos en el encuentro a pesar de no marcar su gol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!